La ley 63-17, un cambio, se susurra, un supuesto cambio que va a haber en esta ley. Primicia. Sí, esta ley, la 63-17, que ya se está corriendo de boca en boca, de oído en oído, está sonando. Esto es peligroso, porque cuando el río suena, hablando del agua, ¿verdad? Agua trae. Agua trae. Entonces, esta ley, que es la ley que rige la revista vehicular, la ley de tránsito en la República Dominicana, esta revista, ¿ustedes recuerdan una revistita que tenían en la parte de adelante? Claro, claro, que siempre se ha negociado ahí en plan piloto. Exacto. ¿Por qué te lo decías así? No, no, es una realidad. Es una realidad. Esta revista, para que vean, indicaba lo que debía tener un conductor en su vehículo. Debía tener, ¿verdad?, un extintor, debía tener un triángulo para cuando se le piche una goma, en cualquier caso, ponerla. Debía tener un botiquín de primeros auxilios. El cono. Pero debía tener, sí, el cono, este triangulito. Pero también debía tener el carro en condición. Óptima, por lo menos. Óptima. Porque el propósito de esto es salvar vidas. Sabemos que la República Dominicana es uno de los países donde hay más accidentes en el continente americano y si también lo comparamos con el continente africano, lógicamente, porque últimamente lo dominicano está superpoblado. Hay un parque vehicular que supera ya los dos millones por mucho en la República Dominicana. Esto hay que entenderlo. Ahora, esta ley, el propósito es salvaguardar que usted tenga su carro óptimo para el uso, evitando accidentes por desgaste de la goma. Pero tú lo ves bien o lo ves mal. Pero aquí es que viene. Lo de la revista está perfecto. Ajá. Lo que yo no veo bien con esta revista es que viene un aumento. Ajá, sí. De 100 pesos. Ahora se quiere pasar de 2.000 a 3.000 pesos. Miércoles. Pero no solamente esto, según se informa. Desmintiendo el Intran, porque lo tiraron como algo de prueba y porque la población mucho estuvieron en alerta. Pero, aparte de esto, se quiere pasar al manejo de empresa privada o de grupo de empresarios. Esto. Ya ven por dónde que viene. En esencia, el plan que Hugo Veras está administrando y quiere implantar, está bien. Porque Hugo Veras es una persona que sabe acerca del parque vehicular y de que aquí en la República Dominicana, el tránsito, los accidentes, hay que hacer algo porque eso está fuera de control. Eso también. Ahora bien, ponerlo en manos del sector privado. Ahí es que viene. Está fuerte. Y no solamente eso, sino el monopolio que se quiere crear para que sea esta empresa la que administre eso. O sea, eso hay que analizarlo bien. ¿Tú sabes de cuánto estamos hablando? Prácticamente. De más de 3.600 millones de pesos al año. Más de eso. Eso si fuera con un 50% del parque vehicular de la República Dominicana, que no es poco dinero. Ahora, eso se ve como porque ahora ellos quieren utilizar el vehículo del fideicomiso, pero para poder darle estos bienes, todo lo que genera dinero, a un grupo de empresarios. Lamentablemente, esto es lo que están haciendo con el fideicomiso. Te pongo esto para manejarlo 10, 20 años y que tú te hagas rico. Está de moda el fideicomiso. Sí, pero vamos a ver. No seamos pendejos. Es un peaje lo que tú me estás hablando. No seamos pendejos. Un clásico peaje. Un clásico peaje. Porque si yo te elijo a ti, si yo te elijo a ti para poder dirigir el país, y tú tienes que elegir servidores públicos, profesionales del área, capacitados. Contrateístas prácticamente. Capacitados. Tú tienes que elegir servidores públicos. Pero si tú vienes, el gobierno se debe a la masa, se debe al pueblo. Exacto. ¿Verdad? Si tú no tienes la capacidad como gobierno para poder administrar los recursos públicos y lo quieres pasar a un fideicomiso, al sector privado, entonces ¿para qué te pagamos? Claro. ¿Para qué te pagamos? ¿Para qué te elegimos? Ahí es que está el detalle. Entonces tú estás demostrando de por sí que hay una incapacidad administrativa. Entonces volvamos a los tiempos de la burguesía, de aquellos grandes duques, le doy toda la tierra y sigamos manejando el país como un país de esclavos. A ver, y este negocio no funciona igualito porque, por ejemplo, en Santo Domingo Norte, yo no sé si ustedes saben que está el corredor de la charla. Santo Domingo Este y Norte. Este y Norte. Sí, sí, conecta. Conecta uno con el otro. A eso te iba a llegar. ¿No pudo dale? A eso iba a llegar. Con eso que tú dices, mira, hace tiempo que tuvieron las onzas. Las onzas estuvieron funcionando. Ok, criticaban desde afuera que se volvieron un cementerio de chatarra. Y que se robaban todo. Y que se robaban todo. Pero vamos a decir, sí, te compro esa crítica de que se volvió un cementerio de chatarra, de que estaban infuncional, pero tú estás... Pero había onzas. Pero había onzas. Había onzas, económica. Económica. Pero tú estás ahí gobernando, creemos en tu capacidad administrativa. Tú eliges tu gente, a quien tú quieras, no nos importa. Si quieres traerlo del sector privado al público, tráelo y págale bien. Exacto. Pero no utilice la pendejada esta de fideicomiso para poder regalarle, porque no es un bien que le va a hacer bien al pueblo, sino que tú se lo vas a regalar su administración durante 10, 20 años asegurada. Pero también al pueblo le va a salir mucho más costoso. Exactamente. ¿O no le sale más costoso? Claro, claro. No, realmente, como yo te digo, el fideicomiso no solamente se utiliza para el sector vehicular. Este gobierno utiliza el fideicomiso para todo, para cualquier cosa. Quieren implantarle un fideicomiso. Sí, porque empezaron en el mundo inmobiliario primero. Y ahí ya se apalancaron y comenzaron a ver que funcionaba. Y ustedes, entonces, que gobierne el sector privado. Pero eso es lo que te digo. Esos daños colaterales que están pasando, por ejemplo, en el mismo sector, en la Charlie, quitan las guaguas, ¿verdad? Las guaguas. Traen otras guaguas. Pero ¿qué hacen? La ruta que entra desde el sector de Sabana Perdida, que va a La Victoria, que es la ruta que va hacia Villamella, quitaron todos los vehículos y tomaron una X cantidad muy reducida de choferes para que manejaran estos vehículos con la excusa de que esto era para el bien de ellos y el bien de la sociedad, de la comunidad. Mentira. Pero ¿cuántas personas se quedaron sin trabajo? Mentira. ¿Cuánta gente que tenían 30 años y que construyeron esa ruta y no hay nadie que lo defienda? No, pero vuelvo y digo, ahora se hacen ricos por demás ellos. Pero lo más triste de eso es que esta riqueza que estos grandes empresarios que ahora con este fida y comiso se adueñan de todo, no la dejan en la República Dominicana, sino que se la llevan a paraísos fiscales. Oye, qué bien. Esto es porque, desgraciado, vamos a ser sinceros, aunque sea déjale al pueblo dominicano y maneja esto acá en nuestra economía, ese dinero que siga, o dale los impuestos, pero no. Y ahí es que está el miedo de la población con lo que es la ley de tránsito, ley 63-17. De que vaya, porque queremos salvar vidas. Sí, todos los dominicanos queremos estar protegidos. Nadie quiere andar accidentándose como hay. Uno de los países, vuelvo y repito, que más accidentes tiene la República Dominicana. La ley es buena. La ley es buena. Pero la intención no es tan buena. No es tan buena. Lo que pasa es que quieren agarrar... En el fondo. En el fondo, ¿verdad? No es... Están vendiendo el espejito. Están vendiendo el espejito. Te estoy vendiendo la idea de que te estoy cuidando, pero ¿para qué? Para bajo esa publicidad del cuidado, darle toda la riqueza a aquellos pendejos que la tienen de mal. ¿Cómo pendejos, señores? Miren, esto se acabó. Lamentablemente. ¡Suelta la DJ! Nos vemos la próxima semana. ¡Éxito, familia! Buenas noches, de verdad. Agradecido. Compartan nuestro contenido. Síganos en F5 Informativo. Medio La Información, TV y Medio. Radio TV. Radio TV, la innovación. La innovación. Gracias por este espacio. Newton. Un abrazo para todos y feliz noche. Dele like, comenta y comparta. Muchas gracias. ¡Power! Pero hay que hacer.